bienvenidos barrio a un nuevo vídeo hoy estamos aquí para traerles lo mejor de la cultura hip hop rap trap y freestyle y no podríamos estar más motivados de tener a todos ustedes como nuestro público y es por eso que hoy quiero traerles a los mejores artistas de la escena actual desde los clásicos hasta los nuevos talentos comencemos la fiesta de cumpleaños de jera mx la sala de fiesta está llena de luces de neón y decoraciones con la temática de pagos carteles gigantes de jera mx adornan todas las paredes mientras su música suena de fondo y mientras los invitados llegan y se mezclan jera mx vestido con un atuendo elegante y ostentoso saludando a los invitados mientras se acercan a una fiesta única y elegante de la calle se las traigo para ustedes los invitados aplauden y disfrutan de las bebidas y los aperitivos de la fiesta mientras jera mx nos muestra un poco de sus regalos y un poco de la fiesta mientras en el rincón de la sala de fiestas jera mx pone una máquina de peluches con su imagen para que los invitados a ver si tienen suerte y logran sacar su peluche con su cara o su sello discográfico rich bagos banda también nos muestra su pastel de cumpleaños con la temática de rich bagos de su sello discográfico se le ve su imagen y su persona en muñeco y después se ve cómo le cantan las mañanitas mientras jera mx disfruta con una botella celebrando y bueno banda jera mx disfruta de su cumpleaños así que sin más que agregar los dejo con el vídeo y disfruten de este contenido exclusivo y único que solamente lo van a encontrar aquí salud rafitita ay papá sobre cc ríjate jesús ríjate jesús Al blanco Tal vez al rojo Venga Caio Tú puedes Caio Sí, sí, sí Casi A la izquierda Oliver, regalos profesionales Ahí viene este señor No entiendo en qué momento Pero bueno, agradecido Regalo de Loli para el cachorro Que ya no tienes que ver ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! No sé cuánto me quedé de carrera Pero lo estoy disfrutando Así que amén Salud para todos Muchas gracias Salud arriba del cachorro de la triple ¡Venga, venga, venga! Doble ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! Cámara Barrio Que no se llegamos al final de este video Si les gustó no olviden darle like Y compartir con sus amigos Por este lado les vamos a estar dejando nuestras redes sociales Para que vivan conmigo detrás de cámaras Además si no están suscritos Los invito a no irse a nuestra comunidad Simplemente hagan clic en el botón de suscripción Y activen la campanita Para no perderse el video de nuestros próximos videos Ya saben que sus comentarios Son muy importantes para mi Así que no olviden dejarme sus pensamientos Y sugerencias para crearles más contenido Así que comentenme su rapero Y su artista favorito Para traerles el día a día de su vida Para que disfruten el detrás de cámaras Como viven Dejando atrás el lado artístico Y espero hayan disfrutado de este video De Geramex y festejando sus cumpleaños banda Así que gracias por su apoyo Y nos vemos en el próximo video